Uno levantarse a las 11 de la noche para recoger agua por mangueras, para llenar canecas, para poder utilizarla al otro día, eso nos ha tocado y eso es muy duro para todos acá. Pero ahora la vida nos ha cambiado totalmente gracias a Unidos por el agua, porque gracias al agua potable nuestros alimentos pueden ser más higiénicos y nuestra salud ha mejorado favorablemente. La verdad, yo pensé que me iba a morir sin probar el agua potable, pero hoy estoy feliz, esto se volvió una realidad, ya tenemos el agua potable gracias a EPM y a la Alcaldía de Medellín.